Amigo empresario, mujer de negocios, gracias por llegar a esta página LugoCoach.com. Quiero regalarte una consulta totalmente gratis. Pero antes, quiero que entiendas de que todo empresario, todo negocio, necesita estas tres claves para que se pueda expandir, crecer y multiplicar. Número uno, prospectar. Necesitas más clientes. Tienes que buscarlos. ¿Cómo los vas a buscar? ¿Dónde están? Número dos, presentar. Tienes que presentarle tus soluciones, tus productos o servicios, los beneficios de que estén contigo versus la competencia. Y número tres, la más importante, cerrar el negocio. Me das tu dinero, yo le doy mi servicio, mi producto. No importa lo que tú vendas, lo que tú representes, uno, dos y tres. Tres pasos, tres claves importantes que todo negocio, no importa lo que tú hagas, necesitas tener esto siempre bien claro. Este que te habla Raúl Lugo y quiero invitarte a que me escribas un mensaje aquí al correo electrónico que está en la parte de abajo. O me envíes un mensaje por WhatsApp. Estoy regalando una consulta totalmente gratis. Y esa consulta está dirigida a tu negocio en particular. No sé qué tipo de negocio o empresa tienes, pero sí te podemos ayudar. Llevo muchos años dando consulta, dando coaching y queremos también que tú seas parte de este movimiento de crecer, de expandir tu empresa y tu negocio. Recuerda, la fe sin obra es muerta y hay que ponerle acción a lo que tú estás haciendo. Hay que rodearte con gente positiva, con gente que te motive, que te ayude y que te impulse a que puedas desarrollar las semillas de grandeza que hay dentro de ti. Así que envíame un correo electrónico o un mensaje por WhatsApp. Consulta totalmente gratis para ti. Así que nos vemos pronto. Éxito y bendiciones.